¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Assov, esperen tener un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de planta evidencia en industrias inodoras y en rincón rancoroso. Para hacer este desafío tenemos que plantar evidencia en tres ubicaciones y en este video les voy a enseñar las cinco ubicaciones que hay en total entre las dos ubicaciones. Así que vamos con el video. Bueno amigos, las primeras dos ubicaciones las vamos a tener aquí en industrias inodoras y es que la primera la vamos a tener justo aquí en esta zona. Les enseño el mapa donde está, es exactamente aquí y bueno les voy a poner en pantalla un pequeño video donde se encuentra exactamente esa pista. La segunda pista de industrias inodoras se va a encontrar en la parte de atrás de industrias inodoras. Vamos a tener que venir a este lugar, a este bote de basura y exactamente aquí se va a encontrar. Les pongo el mapa donde, ahí está. E igual les dejo un video donde se va a encontrar. Las siguientes pistas las vamos a tener en rincón rancoroso. Así que yo les dejo, bueno, me meten el transporte ya para enseñarles donde están. Bueno amigos, ahora que venimos a rincón rancoroso, la primera pista la vamos a poder encontrar en la parte de la zona de la gasolinera. Vamos a encontrar en esta zona. Les enseño en el mapa donde está, exactamente aquí. Y aquí les voy a dejar un video de exactamente donde es que se ubica esa pista y donde la podríamos activar. Ahora, la segunda pista la vamos a encontrar en frente de este contenedor como color lila. Es exactamente en esta zona. Y les pongo el mapa donde se encuentra. Aquí es. Y les dejo un pequeño video de donde es que lo vamos a poder tomar. La tercera y última ubicación de aquí de rincón rancoroso la vamos a tener aquí, exactamente atrás de este autobús. Les dejo en el mapa exactamente donde está. Para que la puedan tomar. Y les dejo un pequeño video de donde es que se encuentra para que la puedan tomar el día que estén activos estos desafíos. Bueno amigos, espero que con eso les haya ayudado para que puedan hacer su desafío. Ya saben que si les gustó este video, me ayudaría mucho dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos. Recuerden que si también me quieren apoyar, pueden utilizar el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.